Música Bueno, arrancamos este nuevo programa del Muro un programa en el que buscamos conocer la vida de la gente en este caso es una figura de las más grandes del espectáculo argentino un amigo, así como yo tenía esa vida así a flacos bailos y de un amigo y parezco matito que de alguna manera Emilio Dicci me la presentó la primera vez que lo conocí le pude hacer una nota a uno de tus camarines creo que le metió tu coral me parece y uno cuando va a saludar, a entrevistar a una figura tiene su temor a los caracteres de la figura me hiciste pasar, hablamos un rato me decía, quedate, quedate entre obra, mientras se desarrotaba la obra y después cuando salimos me invitaste a tomar algo creo, conmigo así que... ¿me equivoqué? te equivoqué bueno bueno, sos también una experiencia viva del teatro de Carlos Paz porque estuviste en la primera temporada si, en el año 76 fue la primera temporada con Darío Vittori único teatro el único que había en Carlos Paz el único y además la venta, la boletería era un cajoncito de esta altura y había una boletera, una mujer y el Tano Vittori llegaba al mediodía y le decía, ¿cuánta le va a venir? y la mía, diga lo que le diga y se salió, salió, déjame vender a mí y se ponía y se llenaba la gente a pedirle autógrafo y el que usted autógrafo, le voy a ver tu entrada, ¿no? este y era un Dolis del Valle Darío Vittori y yo y al año siguiente Vittori consigue ¿eso fue usted llamada La Sombrilla? no, qué otro va qué otro va y al año siguiente Vittori sí, consigue una comedia de dos personajes con un hombre y una mujer y que le llama a Dolis y yo me quedo sin laburo y tenía que venir de temporada porque todo lo hiciste a mi mujer y digo, ¿cómo me voy a aburrir? entonces, vine yo a alquilar solo la casa para el verano y de paso, empecé a buscar una recorrida, digo, a ver dónde es el teatrito pero no había nada y de repente paso por un lugar que se llamaba El Quincho, un restaurante que es de la peatonal del otro lado del puente ah, sí, claro, el centro viejo sí, y estaba el dueño que era el marido de Marcela Pereira la representante de argentones y actores acá en Carlos Paz con una cara, no se vendía nada, no entraba nadie a comer y entonces me puse a hacerla con el tipo y yo mientras hablaba, miraba y yo decía, esto es ideal para hacer un café con cerveza y le dije, le digo, no tenés ganas de probar, sería ideal bueno, empezamos te propongo, hice un espectáculo llamado Tomala vos, dámela querés creer que le ganábamos todos los días a Víctor iba más gente a verlo a nosotros era con Alfonso de Gracia y Cristina Alverón Alfonso de Gracia era muy lindo el recargo, era muy divertido ¿y cómo le pedías de esa carropada en esa época? mucho más chica, imagino era poblerista era un pueblo era muy poblerista pero al ser poblerino tenías a favor que la gente era más dada el abogado, el médico, el almacenero, el verdulero tenías más dada, te invitaban a comer a la casa y en esa época había también había medio, ganía labor y medio hacer una nota nada, nada, no existía no había la publicidad, lo que hacías era pegar afichas, repartir volante, poner el carrito ni siquiera poner un aviso en la voz del interior era de la gente que venía de ocasiones a agarrar de ahí no había un sentido empresario de publicar cosas en la voz del interior o en los canales o en las radios hay una anécdota, no sé si me la acordaste vos del Tano Vitori regando un techo porque hacía mucho calor en ese teatro que era no había agrícola era agrícola era un horno porque todo el día dando sol en la terraza entonces el Tano empezó comprando paja tonelada de paja y la ponía en el techo y seguía el calor entonces descubrió que mojando la paja refrescaba entonces todos los días iba dos veces al mediodía y Andy me dio la función y regaba la paja para que el público no sufra el Tano era un fenómeno en ese sentido era inigualable era un tipo que hacía todo que había actuado pero no solo actuado nosotros le pusimos el sobrenombre Talón de Fierro caminaba hacía gira iba por todos lados armaba el decorado armaba el decorado ponía las luces hacía todo la boletería hay una lenta muy linda un día estábamos laburando en Moró no, en San Martín y había veintinueve kilos veintinueve kilos te veían así te veían y se había vendido todo menos en las últimas tres y el Tano le dice al boletero que pasa con el que vive Vitori no la gente no quiere tan atrás cuando ven salte de cámara a los dos minutos entra un tipo Vitori ¿cómo le va? ¿cómo anda? bien acá está vendiendo estradas pero qué bien qué maravilla mi mujer y mi mamá son fanáticos así que yo quiero entrada pero quiero verlo cerca bueno le dice Vitori ¿cuántos son? cinco pero cerca Vitori y le está saca cinco y la última última fila ¿Pimera fila bien? pero excelente Primera fila entrando jajajajja ¿y la vendió la real? le vendeu la última primera fila a entrada vigelante lo que debe haber puteado ese cristiano ¿Apranito mucho de ese tipo de gente, fuera muy joven? Salgo, Víctor, a mí es otra mentalidad. Salir de gira para muchos actores era un sacrificio. Para mí es el placer más grande del mundo, para Víctor. Era un placer enorme. El espíritu de sacrificio o lo tenés desde que nacés o no lo tenés. Y hacer una gira es un sacrificado, pero es al mismo tiempo divertido, entretenido. Es como si debutaras todas las noches porque te encontrás con un teatro chico, mediano, grande. Hay gente de todos lados, hay grupos, imagino que... Y además si te funciona la gira, económicamente te sirve mucho. Pero hay actores que... Bueno, en España los llaman las galas. En vez de a las giras se llaman las galas. Y es un pueblito de 20 kilómetros, 40 kilómetros. Ni mamá. Los españoles llegan en su casa al lado del teléfono que los llamen para laburar. Pero hacer gira... No lo hacen. No, no. No, es un sacrificio enorme para los españoles. Se acostumbraron a la comodidad. Cuando yo les contaba a los actores españoles que en Buenos Aires tenés que hacer a veces mil kilómetros, no me inicié cuando vas a Jujubia, a Neuquén. Pero ni lo. Ni lo. Vamos a hacer la última de Carlos Paz. ¿Cuándo vos tomaste conciencia de que esta plaza iba a funcionar a lo que es hoy? ¿Cómo la ves hoy? Hacia atrás. Con solidar, con 50 espectáculos de este año. Fue una cosa progresiva, pero... Si vos calculás que con Vítor en el año 76 el único teatro llenaba. Después fue llegado. Después cuatro. Después seis. Y la cosa seguía funcionando y seguía creciendo. Hasta que llegamos a diez, doce espectáculos. Y no hace mucho de los doce, quince espectáculos. No hace mucho, hace diez años. Hice los diez o doce espectáculos que había elaborado también. Después vinieron estas obras cordobeses, la Papa de Hortense. La Papa de Hortense, Susana Jiménez. Susana. Y Susana Jiménez y la Papa de Hortense llenaban todas las noches. Todas las noches. Y los que estaban acá... Olmedo. Fue progresivo. Pero se veía que potencialmente esta no era una plaza, era un plazón. Bueno, tenés un millón y medio de habitantes pegados acá en la ciudad de Córdoba. Tenés tres millones en la provincia. Ya con eso te sirve para... Para elaborar bien quince, veinte espectáculos. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos en serie. Bueno, continuamos esta charla con Emilio. Quería preguntar cuándo te descubriste la vocación de actor, en qué momento de tu vida. No, no, catorce, quince años. Concretamente me... Yo, mi hermano, él laburaba en el Teatro Nacional, en Maipo. Pepe Parada. Pepe Parada. Yo me fui al conservatorio para ingresar. Me fui con Tony Villas, un pibe que vivía frente a mi casa que quería ser actor. Y fui con el conservatorio. Y luego contaron la ley de la semillita. Y el conservatorio era una entrada, había una escalinata. Y arriba de la escalinata había un tipo así, digo. Como me dijo, el tipo baja. ¿Qué queréis? Y... Español. ¿Escuchamos lo que ha sido el hombro? Hay mucho puto acá dentro. ¿Cómo puedo decir? Hay mucho puto. No. Está seguro. Lo tiene aquí un negro que estaba obsesionado que era... No. No, no, no. ¿Y cómo se hace? ¿Por qué no pasáis para la Secretaría y preguntáis si se puede y qué se debe hacer? Bueno, gracias, Galeo. Había que tener el secundario, yo tenía 15 años. Y era la vocación que tenía, que en un mes vendí las equivalencias de tercero o segundo y lié el examen. Cuando se toma el examen de ingreso al conservatorio, se invita a varios notables que egresaron, María Rosa Gallo, Inda Ledesma, son en la mesa examinadora que te dice, suba al escenario y haga tal cosa. En el centro de la mesa estaba el director del Conservatorio Nacional. ¿Sabés quién era? No. Era Antonio Junilca Varela, una eminencia. Y se acordaba y cuando me vio decía, y le comentó a todos. Claro, y aprobaste. Aprove. Y entré a los 10 exámenes a los 15, yo cumpleaños el 2 de enero, en diciembre, 10 exámenes, y ingresé en marzo y la tenía 16, el más chico de la historia del conservatorio. ¿Y qué empezaste a hacer ahí? ¿Tuviste laburo al toque? ¿Fue difícil? Tuve muchas, muchas, pero mucha suerte. Bueno, recibí a los 20 años, yo laburaba en el Banco Hipotecario, y el mismo día que me servé en el servicio militar fui y renuncié al Banco. O sea, había que buscar laburo. Y en esa época, Di Gépolo estaba dirigiendo en la Comedia Nacional Argentina una obra de él que se llamaba Estefano. Y estaba buscando el galán y le tomaba pruebas a todos y no le gustaba a nadie. Y le tomaba pruebas a los galánes de la época y todos querían laburar con Di Gépolo y en la Comedia Nacional. Y Brandoni, que estaba en la Comedia Nacional, le dice hay un chico que salió del conservatorio que se llama Emilio Parada, que dicen que es muy bueno. Yo no lo conocía a Beto, lo conocía de vista. Y el tipo le dijo, bueno, mandámelo. Brandoni averiguó con otra persona el teléfono. No había Facebook, no había Twitter. No, me llamó por teléfono y me dijo que fuera que pasara. Y di la prueba y quedé. Lo que me había muriado mi viejo porque renuncié al banco, en el banco cobraba 821 pesos. Creo que el sueldo, si no me equivoco, de la Comedia Nacional era de 3.000. Claro. Ganaba más que mi viejo. Claro. Que llevaba 20 años en la municipalidad. O sea, tuve suerte. Y laburaba en la Comedia Nacional Argentina. Ya de arranque decían, este debe ser buen actor. Si está en la Comedia Nacional Argentina, vale. Entonces me empezaron a llamar de televisión, de cine. ¿No sos consciente de los nombres que mirás? Y sé, por lo grande. ¿No sos consciente de los que son para la historia del teatro, del cine nacional? Bueno, no me olvidé de tirarte uno. Lo primero que hice, estando en el conservatorio, viene María Casares al país, que es la actividad de habla hispana más grande que tuvo la historia. Y me dirigí a Margarita Sirvo. La gente debe pensar que debo tener 90 años. Sí, lo tengo. Tocos maderas. Tocos maderas, adelante. Laburé con... Como laburé de chiquito, desde los 19, 20 años. Laburé con todos los monstruos y típicos. Con esa suerte de... Si está en la Comedia Nacional, tiene que ser muy buen actor. Entonces te llamaban de todos lados. En esa época surge el método famoso de Stanislavski. Y los número uno, los abanderados del método de Stanislavski, eran el teatro La Máscara, con Augusto Fernández, Agustín Aleso, Federico Lupi, Fede Iscrila. Y justo están por hacer, por empezar a ensayar una obra que se llamaba Compulsión, que es la historia de dos pibes. Era el teatro que todo el mundo quería estar. Y uno de los personajes lo hacía, Agustín Aleso, el que hoy es el gran maestro de los actores. Y faltaba el otro pibes. Y el doctor culo hacía así. Le tocaron la maleta y dijeron vos. O sea, aquí estaba. En la línea del conservatorio, y en la otra línea, todo suerte, en la línea del teatro de Stanislavski, ya no puro. ¿Y cuándo viene el DC por el parado? Cuando empiezo a pedir el laburo, o cuando llego a los lugares, a los ensayos, a los teatros, y todo el mundo decía, el hermano de Pepe, el hermanito de Pepe. Hasta que un día alguien dijo, paradita. En vez de parar, le dije, paradita. Dije, paradita no. Y le dije a mi hermano, no, vean. Ah, mi hermano era cómico de revista. Y yo en esa época quería ser Alfredo Balcón, Humble. Entonces, dije, me cambia la vida. ¿Y de dónde viene el DC? ¿La conjunción de algo? De la guía. ¿De la guía de la humanidad? Mi hermano Garrón, el nombre de mi mamá es Yáñez, el apellido. ¿Ves cómo se llama mi mamá? Pura. ¿Pura Yáñez? No, Pura Palada. Pura Palada. Y entonces había un actor que se llamaba Yáñez, un cantante que se llamaba Yáñez. Entonces, mi hermano agarra la guía y se pone el dedo cuando quiera. Y dice, ahí. ¿Qué va a decir? Óptica DC. ¿Esta? No, dijimos, sí, sí, a Pichafoco, o el Bosque, una hora. No nos gustaba ninguna película y mi hermano me dice, ¿cuál fue el primero? Óptica DC. ¿Qué edad dice? Después me arrepentí por mi viejo, por el apellido, pero ya era tarde. Y hoy ya está. Sí. Bien. El tema del giro hacia lo cómico, ¿cuándo se produce? En el Teatro San Martín. En la Catedral Teatro. Después de la Comedia Nacional, me quedo siete años trabajando en el Teatro San Martín, haciendo tragedia, drama, con lo que se te ocurra. y a los siete años hago el discípulo del diablo, cuyo protagonista, Víctor Laplaza, muere en la horca. Y muere en la horca porque el hermano, que lo hacía yo, el hermano tonto, tenía un retraso mental, lo manda a matar a la horca. Y hacía un tonto yo. Me gusta una peluca rubia, del tipo Doris Day, desde época. y entra al escenario y la gente se empieza a reír que no podía hablar. Yo jamás había escuchado una risa y no podía hablar. ¿Sabés cómo terminó? Que se empezaron a tentar los actores en el escenario. Y un día se tentaron tanto que nadie podía hablar y por primera vez hubo que tirar el telón en el Teatro San Martín porque nadie hablaba. Lo echaron a Víctor Laplaza, del San Martín, por culpa mía. Pero la pagué porque a la semana me echaron a mí. Claro, la semana no. Pero me encantó escuchar la risa a mí. Era un placer. Y dije, esto es lo mío. Además, fomentado por todos los demás actores, me decían, vos algo tenés porque entrás y la gente se ríe. No hace falta que hables y la gente se ríe. Y empecé a buscar cosas para hacer comedia, cosas cómicas. Era pleno auge del Café con Ser. Y los hermanos que vieron ellos tomá la voz, dame la mí. Y lo hice en el la voz, la loca. Un Café con Ser, un éxito fenomenal. Y ahí no la rima. Nunca. Y ahora es el revés. Habla de vez en cuando me gusta. Y te buscan para... Para hacer cosas dramáticas. Sí, en el cine sobre todo. Sí. Tenés una cara así tipo de malo también. Si se te ponen a ver. Te voy a contar una cosa. Tres veces intentó hacer la vida de Robledo Puch y con tres directores distintos y los tres me dijeron algo de perverso de vos tenés. ¿No se logró eso? No, nunca. Sí, nunca dio la autorización. Sí, ahora que me lo te veo tenés uno. Vamos a un cortecito lúdimo y volvemos. Lo mato y volvemos. Bueno, el último bloque con Emilio Dicci. Te quiero agradecer tu hospitalidad de Cielo aquí en el hotel donde está parando. No va a ser un hombre porque me imagino lo fueron sábado cuando salís se van a voltar a ir a la niña. Las chicas. ¿Te jode la gente? No. Estás caminando. Sí, no, no. Es parte de la promoción. Cuando empezás en esto ¿Qué harés eso? ¿Qué harés eso? ¿Qué harés que te mirás y a ver si te reconoces? Y una vez que lo lográs vas a renegar. Claro. No, no, no. A mí me gusta que me digan la famosa frase le agradezco mucho por haberme hecho reír durante muchos años. Usted ha hecho pasar mi adolescencia y mi infancia con una sonrisa. Es lindo. Y es verdad. Sí, pero es lindo. Claro, porque nace adentro, lo otro lo dice. No hay nadie que necesite fanciarse con vos. salvo a alguno y otra vez me dijo uno me quiero sacar una foto con una reliquia como usted. Claro, claro, eso ya jode el poco. Bueno, recién estábamos en el corte hablando del cine, la tele, el teatro. A mí me gustó mucho la película que te lo mandé un mensaje que te buscaba más de salvo a comprar la vida o no. Querida, voy a comprar cigarrillos y bueno. Linda película. Me encantó. Y ahí existe un papel dramático. Sí, me gusta. Ahora que me llaman un paseo de muerte en Buenos Aires el papel dramático. ¿Vos haces estrenota? Sí. me gustó una película que hice que llamamos Fermín con Alterio y tenía algunas escenas con Alterio que es un placer enorme elaborar con él bien dramático bien dramático y de tango que hago de profesor de tango. Me gusta que me llamen para desjuntar el vicio con cosas dramáticas. ¿Te jodes cuando se trata de géneros cómicos como de menor de menor alguna que la otra? No, ya no. ¿Pero te jodió en algún momento? Más que me jodió me irritaba. Me irrita la ignorancia y a mí jamás se me ocurriría comparar de una cosa dramática con que lo cómico es un género menor que no tiene nada que ver. Hay gente que le gusta. Es más popular lo cómico. Claro, hay gente que cree que el prestigio lo da y que vaya poca gente al teatro. El prestigio lo da y que vaya poca gente a las películas que hacen. Creen que eso es el prestigio. O llorar. Sandini decía para hacer llorar se inventó la cebolla, para hacer reír no se inventó ninguna verdura. lo decía en forma elemental como esta. Pero es la verdad que ¿quién determina qué es más valioso? Porque la palabra es llorar o reír. Es decir, es elemental. Ni siquiera hay una discusión intelectual seria sobre el tema. Es simplemente que hace reír es un género menor. Yo lo hablaba con el flaco Pairo, ¿no? Hablamos de que la risa es un elemento que lo constituye como diferente al resto de los animales. No hay un perro sin pegar llora. No se ríe. Habla de lo que nos hace un poco diferente. Y bueno, con respecto a eso, si te habla el que te gusta para el teatro, cine, la tele. No, por lo menos el teatro. Y dentro, volvemos a un tema original, y dentro del teatro lo que aumenta la gira. Hoy te hubo que reiterar ahí. Hoy vas a laburar en un teatro donde va la mitad de los muebles, la escenografía. al día siguiente tenés que laburar con los inalámbricos. Al día siguiente no pongas inalámbricos porque el sonido es bárbaro. Todos los días lo hacés distinto, de la manera distinta. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Si pudiéramos debutar todos los días con una obra distinta. ¿No te dicen a veces digamos ya son consagrados para qué haces tanto lío de anís que está todo el verano acá? Te podría una plata digamos no creo que te haga falta. No te lo dicen lo que yo. ¿No te lo dicen? ¿No te lo dicen? ¿No te lo dicen? Que si a las pruebas me remito. Si dejo de laburar un mes o dos meses envejecés diez años si no tenés la mente pensando en lo próximo yo conozco actores y de otras profesiones que se han retirado y los ves ahora y son inútiles entes que caminan no, no yo déjame seguir laburando seguir creando proyectos lo único nada más que trato pero no puedo de laburar menos porque me voy a hacer una película y no sé decir que no digo que sí pero yo digo que sí en teatro digo que sí lo que tendría que tratar era de laburar menos para tomar un poco de respiro pero por ahora no me cansa nada tuviste un gran éxito en la tele con estrés la clínica estrés la clínica y después con rompe cordones rompe cordones petardos petardos eso se exportó incluso a Miami donde son una celebridad también hace diez años ahora los actores argentinos los actores argentinos son considerados yo cuando llegué por primera vez hace diez años a Miami el elenco era venezolano cubano puertorriqueño colombiano ecuatoriano un elenco como de veinte y llegamos el primer día con Miguel en el aeropuerto fueron a buscar nos llevaron al canal y me dice bueno vamos al estudio vamos al estudio estaban los veinte actores nos hacían así me dio vergonza ¿qué pasa? después con el tiempo me di cuenta los actores argentinos son respetados se ha admirado de una manera soberana por la manera de trabajar la naturalidad los actores latinoamericanos son todavía se han quedado en el tiempo en cuanto a formación es una admiración que tiene que no tiene límites y se ha vendido en doce países se sigue dando en doce países toda latinoamerica los americanos para eso se pintan solo nosotros se lo hicimos rompeportones y fue tardo dos o tres años acá no se lo vendieron ni a Uruguay ni a Paraguay cuando llega Telemundo a la Argentina y nos compra el programa nosotros vamos grabamos y a la a los veinte días o al mes ya estaba vendido en doce países otra historia otro modo de comercializar y para nosotros es un una fuente de trabajo en Puerto Rico es el programa número uno hace varios años República Dominicana es el programa número uno entonces te pasa a cualquiera de esos países te podés quedar a vivir no lo aprovechamos ¿qué crees que te falta hacer o te faltó hacer hasta ahora en tu carrera como ser humano? mi carrera creo que nada por lo menos todo lo que tenía ganas lo hago lo que no hago es lo que sé que no puedo hacer hambre y hay montones de cosas que sé que no puedo hacer entonces no 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 las extraño ni ni me da bronca cuando es cosa yo sé que no se pueden hacer como dijo un día antes de ver dos definiciones un día Alberto Fernández de Rosa dijo dentro de 80 90 100 años cuando quieran saber cómo era un porteño en el siglo XX y XXI van a tener que ver la película de Meliovis que es buena definición y la contraria es la de Sergio Renan gran amigo mío y me dijo vos príncipes y reyes no vas a poder hacer lo que era tu vida señores distinguidos vos no vas a hacer entonces sé cuáles son mis limitaciones no no lo que tenía ganas de hacer lo hice ahora como ser humano las deudas pendientes tenés que preguntárselas a los que conviven conmigo que no hay que no hay nadie que no que no hay nadie nada tu familia tus hijos bien bien bueno te agradecemos mucho esta charla queríamos conocerte más que la gente te conociera un poco más en profundidad sabes de tu carrera obviamente pero yo soy un libro abierto que tengo un libro abierto en cuanto a nombres en cuanto a experiencias y también un gran amigo así que te agradezco este espacio que te vas a dar esto no fue un reportaje fue una charla una charla de amigo de tu carrera y de tu carrera y de tu carrera de tu carrera Gracias.